La diputada local Gabriela Angulo Sauri calificó de grave el hecho de que la alcaldesa de Cozumel Perlatún esté hostigando y amenazando a los trabajadores para que voten por ella y se reelecta en la próxima elección. La legisladora panista mencionó que de acuerdo con lo que se sabe, Perlatún les prohíbe que se acerquen a los demás candidatos y que hagan proselitismo incluso fuera de horarios de trabajo y mencionó que ella no puede manejar a los empleados por lo que la gente no es propiedad de nadie, es libre y escoge con quien quiere ir, pero además dijo que esas no son formas de ganar una candidatura pues la gente ya no se deja engañar fácilmente. Reconoció que actualmente está muy revuelta la situación política de Cozumel y recomendó a la alcaldesa acudir al doctor para que la revisen.